Miguel Loportilla conocía muy bien la discriminación al mundo indígena. Cuando estudiaba en Estados Unidos a los presocráticos como Heráclito o Parménides y vio los textos de Nezahualcóyotayocuán o Tochihuitzi, le pareció que los pensadores griegos y los del México antiguo se parecían. Publicó su tesis La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes y muchos académicos e intelectuales se burlaron de él, creyeron que estaba loco. Pero, ¿cómo que los indios no piensan? ¿Cómo van a tener filosofía? Y ese libro, hay que decirlo, se ha traducido desde 1956 a los principales idiomas occidentales e incluso al griego. Los libros nuevos son los que no hemos leído, los que nos dicen algo siempre, no los recientes, no los recién publicados. La tesis ninguneada de León Portilla, su visión de los vencidos y por lo menos sus 15 poetas del mundo náhuatl, seguirán siendo las novedades editoriales por muchos años, los libros nuevos del 2097.